Música Seguidores del Retorno Rock, bienvenidos nuevamente a este espacio Estamos en el cubrimiento del Sucausa Fest Y me encuentro con la banda Sentencia Mortal Listo, muchachos, que tal la experiencia hoy en este evento Bueno pues ya nos vamos a presentar Creo que faltó una banda y pues estamos preparados, vamos a ver cómo nos va La convocatoria, cómo se realizó, cómo hicieron para tener el acceso y la promoción a venir a presentarse Bueno pues es que con la organización Sucausa Fest Algunos de los integrantes estamos adentro de esa organización Y no, fue como buscando bandas y las primeras que aceptaran y creyeran en el proyecto Así fue que se consiguió la convocatoria Vale, una pequeña reseña de pronto para quienes no los conocen o no los han escuchado ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto se formaron? ¿Y dentro de qué género se clasifican? Bueno, nosotros nos formamos en el 2012 Como Vórtice e Ignorancia fue primero el nombre de la banda Sin embargo nos separamos en un tiempo Y ya después cuando retomamos quisimos cambiar el nombre Enfocar todo lo que teníamos El género que tenemos actualmente es Trash Metal o Trash Crossover también se podría decir Vale, ¿Cómo ha sido la acogida que han tenido con el público? Esa recepción que han tenido Bueno, por el momento en los eventos que nos hemos presentado La acogida del público ha sido bastante buena Hemos tenido una recepción bastante buena del público Entonces creo que hemos gustado un poco en las presentaciones que hemos tenido hasta el momento ¿Cuáles han sido de pronto algunas de esas presentaciones o esos eventos Que más les han, que más les marcaron o que más les han puesto pues trayectoria? Creo que fue uno de los primeros eventos que hicimos con una organización Que se llamaba el Zugra Rock Que fue pues uno de los eventos que Donde nos dimos a conocer más que todo aquí en Soacha Y donde tuvimos mayor acogida del público Vale, ¿De qué le hablan ustedes en sus composiciones al público? ¿Qué transmiten ustedes? ¿Cuál es el mensaje que llevan? Bueno, por lo general nuestras letras son crítica social Netamente crítica social Una que otra canción es se sale del tema Pero de lleno es nuestro punto es eso Darle siempre nuestra opinión a la sociedad Y un mensaje que les llene para que sigan con el tema Así que ahorita como está el país pues Bueno y como siempre ha estado Entonces la idea es que todos nos apoyemos Y podamos sacar esto adelante Vale ¿Qué se viene ahorita próximamente como agrupación? Tenemos pensado próximamente pues ya Con las canciones que tenemos Producir nuestro primer EP Y adicionalmente a eso pues Empezar a evolucionar Salir un poco más a la escena Y pues darnos a conocer ya no solo aquí en Soacha Sino más en Bogotá En los lugares donde hoy nos conocen Perfecto muchachos Muchas gracias por aceptar esta invitación Y pues invitemos a los oyentes Y a los seguidores del Retorno Rock Pues a que lo sigan Y donde los pueden encontrar Y seguirlos para apoyarlos Nada nos pueden seguir En nuestra página de Facebook Sentencia Mortal En Instagram También como arroba Sentencia Mortal Y la invitación es a todos Para que nos sigan Escuchen un poco de nuestros temas Que próximamente pues como les digo Vamos a estar sacando un próximo EP Y para que lo disfruten En el canal de YouTube También nos pueden conseguir Como Sentencia Mortal Perfecto Ahí los tenemos amigos del Retorno Rock Entonces sigamos en contacto Rock y Metal por siempre ¡Suscríbete al canal!